Si algo nos ha enseñado la pandemia es que las actividades al aire libre son mucho más seguras que en interiores. Por eso Más Madrid Ganar Móstoles llevó al Pleno del Ayuntamiento una moción llamada Móstoles en la calle para favorecer el uso del espacio público para actividades de hostelería, de comercio, de ferias, de encuentros deportivos y demás. Fue rechazada por la alianza entre PSOE, PP y Vox. Esto pasa en nuestro Ayuntamiento. Y hoy vemos cómo espacios que podrían estar haciendo de kioscos, estamos en el Parque Prado Ovejero generando empleo y generando actividad, están en un estado completo de abandono, lleno de restos de cristales, hierba seca que puede generar cualquier destrozo. Y en estas condiciones, completamente abandonado, en un sitio que estaba pensado para ser una terraza en un parque donde la gente mientras sus hijos juegan se pudiera tomar algo. Y está sirviendo de botellón, todo está lleno de restos de cristales. Es evidente que aquí nadie limpia desde hace semanas. Se puede observar las columnas de humo negro de fogatas que se han estado produciendo en el interior de este lugar. Y bueno, pues el estado de conservación, por llamarlo de alguna manera, en el que se encuentra. En un parque en el que vienen niños con sus familias. Y aquí puede suceder de todo.